Sin Subtítulos, tercera temporada. Aguantá. Ok, porque acá vemos facetas que por ahí la gente no conoce, Eduardo, que mucha gente seguramente ha leído cuentos, novelas, o ha visto esta película que más o menos conocía, que se llama El secreto de sus ojos, pero vos querés... Ah, Eduardo, ¿cómo estás? Catril te saluda. ¿Qué haces, Catril? ¿Cómo te va? Muy bien, nos conocemos con Eduardo un poco. Ah, listo, dale para adelante vos. Yo ahora vengo, voy a buscar un café. Era un pequeño y lo conocía. Bueno, nosotros somos un tanto malvados, Eduardo, no queremos asustarte, pero tenemos una especie de introducción en donde hacemos una serie de preguntas para descontracturar y que la entrevista salga un tanto bien. Si estás apto, podés contestarte, la posibilidad de escapar una vez de esa pregunta. Ajá, bueno, veamos con qué nos encontramos. Bueno, este es fácil, nombre completo. Eduardo Alfredo Sacheri. Bien. ¿Dónde nació Eduardo Alfredo Sacheri? En la capital, pero viví toda la vida en Castelar y Tuzango. Es decir, ¿se considera más un bonaerense que un porteño? Absolutamente, sí. Del oeste, más precisamente, ¿no? Del oeste del Gran Buenos Aires toda la vida, sí. Bien. ¿Película o libro preferido? Película, Cinema Paradiso. Vamos, vamos. Bien. Libro, Bestiario de Cortázar. Bien, es la primera persona que nos contesta tan seguro, porque la gente como que va cambiando a medida que va incorporando películas, pero no sé. Es que yo, digamos, de ningún lado dice que les diga la verdad. Digo, les contesto lo primero que se me pasa y... No, mentira. Les contesto de verdad, pero siempre una verdad relativa, claro. A ver, usted es licenciado o profesor de historia, como dijo, pero siempre hay un personaje preferido, uno que no es tan preferido. ¿Cuál sería, en este caso, su preferido de historia? ¿Historia argentina, historia internacional? Preferido... Oh, Gandhi me cabe muy bien. 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 A ver, le vamos a plantear, esta es pregunta malvada, ¿eh? Esta es mala. Mala. Usted tiene que firmar un contrato, imagínese. Lo sienta, no sé si es creyente, lo sienta a Dios y le dice... Lo sienta Julio Grondona y Joseph Blatter. Se sientan los tres con usted, Eduardo Saquer, en una mesa y le dicen, mire, Eduardo, suponiendo que el ascenso independiente no se hubiera concretado aún, le dicen, tiene que firmar. Independiente no va a ascender en esta temporada, pero Argentina va a ganar el campeonato del mundo. Uy, qué difícil. Usted tiene que elegir si firmar o no ese contrato. Le estamos dando la responsabilidad de 40 millones de argentinos, pero bueno, es una suposición. Sí. Mirá, si toda la Argentina conoce la circunstancia del contrato y advierte el enorme amor de los hinchas independientes que nos sacrificamos un año más en la B... Sí señor, sí señor. Estoy dispuesto, pero solo si todos lo saben, si va a quedar en el enonimato o no. Si triunfa la verdad, digamos. Claro, si se banquea esto y se dice, miren, con tal de que Argentina sea la campeón, independiente que un año más en la B, hacen ese sacrificio a los muchachos del rojo, agradezcanselo todos y así, y nos rinden pleitesía, bueno, bárbaro, firmo. Bueno, una especie de que revele la cláusula del contrato YPF Chevron, sería una cosa. Una cosa sí, no tengo los primeros dos días, pero el tercer día tienen que decirlo. Bueno, le sumó letra chica, está bien, puso sus condiciones para firmar el contrato. Claro, nosotros no le dijimos que no se podía sumar letra chica, estuvimos flojos ahí. Y bueno, van a tener que reempezar la pregunta malvada para el próximo reportaje. Pero no fue tan mala, ¿qué pensás? ¿Tan mala no fue? No, pudo ser peor. Pudo ser bastante peor. Bueno, no, te quería, primeramente, como te aproveché, este es un programa de cine, o sea que vamos a tratar de orientarte un poco ahí, sabemos que vos venís del campo de lo literal, de la literatura, y la primera pregunta que se nos vino es, porque nosotros somos gente que aspira a la fama, pero que no llega, y como vos, de alguna manera, la gente te conoce, o cree que sos famoso, ¿qué te cambió, digamos, que la película haya ganado el Oscar? Si lo viste como una frutilla del postre, como que vos ya estabas satisfecho con lo que fue la exposición, o si realmente fue bastante importante para vos. Mirá, en lo que fue muy importante es en las oportunidades de trabajo que genera. Cosa que, antes del Oscar, suponete en los meses previos, o en el mes previo, mientras la película era candidata, yo no lo veía por ese lado, lo veía más por el lado honorífico, si querés, o esta cuestión de nos colgamos la medallita o no nos la colgamos, pero he comprobado después del Oscar el hecho de que tus libros empiezan a circular fuera del país, se realizan traducciones, te invitan a seguir trabajando en cine, a trabajar como en clínicas de guión, en proyectos diversos, y todo eso en realidad deriva del conocimiento que dio el Oscar. Si no hubiera estado el Oscar, todo eso, o hubiera sido mucho más lento o no hubiese existido. Entonces, por debajo de la cosa más del lustre, de fama, entre comillas, que te pueda brindar un premio así, en lo que repercute es en oportunidades de trabajo. Y eso te diría que es lo más valioso. Perfecto. Un tipo inaugurante, Eduardo, por lo que está diciendo, porque no está diciendo medio plata, medio fama, medio mujeres, como dicen algunos otros. ¿Y en el momento del Oscar vos estabas ahí, en la premiación? No. Sí, estaba en Los Ángeles, en el Hotel Mondrian, pegado al Kodak Center, que era donde estaba la ceremonia, donde estábamos unos 15 o 20 vinculados con la peli, entre productores, jefes de áreas de la producción. Bueno, yo como guionista estaba en Los Músicos, lo que pasa es que en el propio Kodak Center, viste, te dan muy pocas entradas, que eran cuatro, estaban Campanella, Franchelli y los productores. Claro, sí. De modo que estuvimos, pero sí estuvimos, palpitando todo el asunto y todo el Los Ángeles del fin de semana del Oscar, que es una movida interesante porque hay encuentros con los de la academia, hay cócteles donde cruzas con gente de la industria de allá, está, la verdad que está bueno. Yo no hubiera pensado que iba a estar tan bueno. ¿Y qué implica, porque vos estuviste, digamos, como partícipe de la adaptación de la novela, La Pregunta de sus ojos, a la película, ¿qué implica escribir un guion con alguien? Mínimamente, digamos, ¿se puede escribir un guion con alguien más? O sea, abrir tu obra para que venga otro y te diga, no, mira, vamos a ir por este lado, ¿cómo se conecta uno con el otro que escribe? Mira, me parece que hace falta que te llegues bien con la persona, parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero es clave que encuentres la posibilidad de dialogar y de llegar a acuerdos y de proponer alternativas y de bancarte, bueno, perder algunas batallas y concentrarte en ganar otras porque naturalmente no queda todo igual a como vos lo hiciste, no solo porque de una novela a un guion tenés que sintetizar 40 millones de cosas, sino porque está la mirada del director barra lector, o sea, un director de cine que se entusiasma con una novela y dice, quiero hacer mi película, mi próxima película con esto, es un lector también, que tiene sus propias claves de lectura, su propia historia de lector y saca del libro determinadas cosas que no son necesariamente las mismas que vos consideraste importantes. Entonces, vos autor original tenés que hacer todo un ejercicio de humildad de bancártelo y en todo caso concentrarte en, bueno, qué cosas considero esenciales y qué cosas serían una traición a esta historia y tratar de que las esenciales se respeten y las traiciones no se produzcan. ¿Qué le dijiste a Campanella que sí o sí no ibas a cambiar, por ejemplo? Mirá, el final de la historia, ponele, que no es la resolución de la situación del crimen y la venganza en el campo, sino, para mí, el verdadero final de la historia es el personaje que hace Darín encarando finalmente a la mina de la que lleva 20 años enamorado. Para mí ese era necesariamente el final de la historia y yo tenía siempre claro que la película tenía que cerrarse con una puerta de un juzgado que se cierra y los deja a esos tipos solos hablando por primera vez. Eso para mí era innegociable, pero ojo, era innegociable, pero no es que tuve que convencerlo demasiado a Campanella, estuvo de acuerdo. Bien, era como la historia de amor que conlleva la película, ¿no? Era como el cierre, ni siquiera un cierre, porque es como que ahí empezaría algo la película, como que deja que ahí va a empezar algo, pero es justamente el animarse lo que concluye la historia. Estamos con Eduardo Sacheri, escritor y podríamos decir también guionista, profesor de historia, licenciado de La Pregunta a Sus Ojos, Papeles en el Viento, que justamente ahora se empezó a... ¿Se empezó ya la filmación? ¿Ya está en rodaje? Sí, sí, estamos en pleno rodaje, en este caso con Juan Taratuto, está en un trabajo parecido, esto del guión a medias entre los dos, y estamos en la quinta semana de filmación, terminando la quinta semana de filmación, queda una semana y un puchito por delante. ¿Quién es la protagonista, Eduardo? Mirá, Diego Peretti, Pablo Rago, Pablo Echari, Diego Torres. Bien, casi un dream team, digamos, son grandes actores los cuatro, y por lo que tengo entendido también están Paola Barriento, Cecilia Opaso, Daniel Rabinovich, la verdad que es un gran equipo actoral, digamos. La verdad que sí, son todos muy buenos actores y le tenemos mucha fe a la cosa, se estrena en enero próximo, y bueno, con todas las ganas de que camine bien, yo voy al redaje casi todos los días, estoy ahí en un costadito tratando de no molestar y charlando de vez en cuando con Taratuto. Pero el guión ya está, no es que se va haciendo. No, no, el guión está terminado, si bien siempre pasa que hay alguna escena que te quedas pensando y la seguís toqueteando hasta el último momento, porque la filmación de algunas escenas te dispara cosas que te resuelven preguntas incógnitas que vos tenías, aunque estuvieras contento con el guión, viste que siempre hay lugares donde vos decís, acá todavía se podría pulir un poco más. Y bueno, entonces a lo mejor hay siempre un par de escenas que seguís tocando hasta el último momento. Eduardo, dentro de unos años, pensando dentro de unos años ya con varias películas en el ruedo, ¿te ves vos como director? La verdad que no, porque a mí me gusta mucho escribir novelas y cuentos. Soy, creo, un lector bastante consciente y crítico de lo que leo y me meto mucho en el mundo lectura y entonces me siento habilitado como para juzgar lo que escribo y lo que otros escriben. En cambio en el cine, me encanta ver cine, pero soy un espectador mucho más ingenuo. Entonces no me sentiría capacitado como para avanzar en ese otro territorio. ¿Tampoco actuar? O sea, meterte, por ejemplo, ¿te meterías en una novela tuya actuando como personaje propio? ¿Haces un cameo? Bueno, mirá, en Papeles en el Viento tenemos un cameo. Bien ahí, bien. Pero algo de mozo, únicamente. Estás tirando una príncipe. Llevo un menú de vinos hasta una mesa donde están los actores conversando. ¿Y tenés línea, Eduardo? ¿Y cómo fue difícil la escena? Mirá, puse todo de mí. Creo que hay un antes y un después en la historia del cine nacional, pero no me quiero anticipar, prefiero que lo vean. Y después hablas mal. A ver, vos sos mozo, y Taratuto que te dijo, mentalizate que sos mozo, pensá que yo es una bandeja, cómo fue difícil. Sentilo, sentí ese vino. Pensate mozo y liberá tu mozo interior, me dijo. Claro, para que seas un buen mozo. Aparte lleva la bandeja, pero bueno, chistes que se pueden dar en este momento. Eduardo, te agradecemos mucho la entrevista. Y seguramente queremos tenerlo cuando estrene Papeles en el Viento, para hablar del estreno en sí, para cuando esté terminado y concluido el proceso de filmación y de estreno. Bueno, de acuerdo. Ahí con Catriel tenemos contacto directo por la vieja amistad que nos hunda con su mamá, así que no hay problema. Podremos seguir en el Viento, pero no voy a poder escapar. Quédense tranquilos. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. Chau, chicos, que anden bien. Chau, chau. Nos vemos a Eduardo Saqueri, aquí en Sin Subtítulos. Nunca entendiste tanto de cine como ahora.